Carabineros de Chile ha querido promover durante esta antesala de las celebraciones de las festividades patrias una campaña que tiene directa relación con un elemento que es en extremo peligroso y que además está prohibido por ley, el hilo curado. ¿Qué es el hilo curado? Es un hilo convencional que ha sido tratado en forma artesanal con pegamento con la finalidad de poder incorporar sobre su superficie trozos de vidrio molido o cuarzo con el objeto de poder cortar los hilos de otros volantines. Esta es una práctica que es muy difundida a nivel nacional y que no está exenta de riesgos ya que funciona como un elemento cortante pudiendo cortar no solo el hilo de otros volantines sino que también puede producir cortes superficiales en la piel pudiendo llegar a causar amputaciones e incluso la muerte. Por eso es muy importante que la gente nos ayude a prevenir y si la comunidad tiene conocimiento de algún lugar donde se esté comercializando este tipo de hilo curado debe denunciar inmediatamente a caramigos de Chile porque de esta forma no solo estarán ayudando a prevenir sino que también estaremos evitando eventuales accidentes que pueden llegar a ser catastróficos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!